Bien, entonces ya entra. Bienvenida, Nazly. Bienvenida. Muy buenas, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, Nazly. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Business 4.0. De verdad es un honor estar aquí con ustedes compartiendo un ratico de conocimientos sobre todo lo que es relacionado con los acosos cibernéticos y la problemática y la violencia que tenemos hoy en día en las redes sociales y más que todo con nuestros niños, niñas y adolescentes, que es lo que hablamos como NNA. Entonces, para que lo tengamos presente. El título, Fronteras invisibles de la ciberseguridad y violencia digital en redes sociales. Largo el título, pero es algo muy conveniente. Debido a que tenemos una gran problemática que no es solamente de un país selectivo, sino a nivel mundial debido a la pandemia, a la cuarentena y que debido a nuestro adelanto de toda la transformación digital, es lo que lleva a que nos adelantemos y visibilicemos mucho más lo que está sucediendo con nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Podemos seguir? Por favor. Siguiente. Y siguiente. Siguiente. Bueno, vamos a hablar hoy cómo estamos en los delitos informáticos. Nosotros hoy en día hemos escuchado todo lo que es ciberataques, ciberamenazas, ciberguerra, muchas palabras enfocadas a todo lo que es las empresas o hacia un ataque a un país, pero no nos tomamos como cinco minutos analizar realmente cuáles son los otros delitos informáticos o conductas delictivas como los ciberacosos, los juegos de reto y las ciberadicciones que pueden venir acompañados de estos delitos informáticos y que, claro, o sea, hoy en día debemos estar mucho más pendientes, ya no es solamente con la definición, sino la profundización de cada una de estas palabras y lo importante que es desmenuzarlas y saber qué es lo que realmente está sucediendo con nuestros menores de edad. Y para ello, para la siguiente slide, vamos a definir cuáles son realmente las redes sociales y mensajería instantánea, por qué tenemos que diferenciarlas, por qué tenemos que separarlas. Y es por una sencilla razón de que si nosotros no sabemos cuáles son las redes sociales o cuál es la diferencia entre una mensajería instantánea, cuando interponemos una denuncia se nos complica, cuando interponemos una denuncia queda el sensador de que di la información al ente y en muchas ocasiones, ¿cómo quedamos? De que pueden interponer la denuncia, dicen no, es que fue por una red social, empiezan a hacer investigaciones o a hacer entrevistas en las redes sociales que pueda tener el menor de edad y nos damos cuenta en muchas ocasiones que no fue por una mensajería instantánea, sino que fue por una, perdón, por una red social, sino por una mensajería instantánea. Entonces, vamos a hablar cuáles son las redes sociales, cuál es su diferencia para que nosotros también sepamos cuál es cada una de ellas. Tenemos las convencionales, como ustedes pueden ver en la pantalla, nosotros tenemos Facebook, que es la más conocida por todo lo que es América, América. Tenemos el QQ. QQ es una red convencional, es casi exacta a la de Facebook, pero solamente funciona para el continente asiático. Tenemos Reddit, Reddit, también es muy conocida aquí en la parte de Hispanoamérica más que todo, Google Plus. ¿Y quién no se acuerda, o quiénes de ustedes no se acuerda de Hi-Fi? Que esa fue la que abrió la puerta a que nosotros hace dos décadas empezáramos a conocer realmente lo de las redes sociales, saltándonos MySpace, y dirán los niños, uy, eso existió, que era de Hotmail, y con eso nosotros podemos decir que Hi-Fi no abre la puerta a toda la parte de compartir estados anímicos y que podemos colocar música y fotografías y empezar a taggear a las personas. Entonces, ¿por qué también se le llama convencional a esas redes sociales? Es por lo mismo, porque nosotros son tan completas que nosotros podemos escribir nuestros estados anímicos, podemos escribir artículos, traer URLs de otras páginas según el artículo que nosotros estemos escribiendo, tenemos, podemos nosotros, no, no cambien el slide, nosotros ahí podemos utilizar la parte de geolocalización, podemos compartir fotografías, videos, de todo. O sea, por eso tenemos hasta marketplace, podemos generar amistad, círculos de redes, de nuestros propios intereses, por eso nosotros las conocemos como redes sociales convencionales, por lo completas que son, por todo lo que podemos hacer con ellas, y que pueden generarnos una gran problemática, o como también puede darnos mucha confianza ante ella. Tenemos las micro blogging, el micro blogging, la única, Twitter, o Twitter, como lo conocemos en algunos lados, es una de las redes sociales que con cierta cantidad de caracteres, podemos escribir algún, un pie de página de un artículo que podamos traer, porque también nos deja traer fotografías, videos y URLs. Tenemos otras redes sociales, ¿cuál es la problemática grande que tiene Twitter hoy en día? El problema de sus políticas en la información, debido a que no tiene muchas restricciones, y puede, o sea, podemos encontrar videos de carácter violento, o podemos encontrar otro tipo de videos que no son aptos para menores de edad. Tenemos otras redes sociales de video, como son Dailymotion y Vimeo, que son redes sociales que se utilizan más para trailers, o para videos un poco más profesionales, y que pues con ella es más empresarial. Tenemos YouTube, que se divide en varias, pero solamente voy a traer de las varias que tiene, voy solamente a mencionar dos, que son YouTube y YouTube Kids, que hoy en día generan entre cierta, cierta incomodidad para nosotros los investigadores, pero es una comodidad también para los padres de familia. Y es algo de que no somos conscientes de lo que está sucediendo, y que más adelante les hablaré el por qué. Y nuestra red social estrella de cuarentena, de pandemia, TikTok, porque ya todo el mundo quiere ser TikToker, todo el mundo quiere estar dentro de esas redes sociales, dentro de esa red social, perdón, y de la cual estamos teniendo mucho problema también. Tiene un alto grado de denuncias, no tanto por el robo, perdón, el robo de información a la que ella sufre, sino también por los juegos de reto que vienen enmascarados dentro de ella. Entonces, que también les hablaré mucho más adelante, y por ello es como para que nos sentemos a analizar realmente qué es lo que está sucediendo con nuestros niños y niñas y adolescentes, y estas redes sociales. Tenemos otras de fotografía como Instagram y Pinterest. Instagram, pues sabemos muy bien que es la que más se utiliza por los en vivos, es una de las redes sociales que también lleva muchos seguimientos, y es, pues, también una cuna de menores de edad dentro de ella, ¿no? Tenemos el Pinterest, también de fotografía, y tenemos de geolocalización como es el Foursquare, que funciona como el GPS de Facebook, donde tú lo activas y él te va, él informa cuáles son tus amigos más cercanos, o sea, o de tus contactos, cuántos están cercanos según el Foursquare. Y que puede ser, digamos, un arma de doble filo, ¿no? Porque tener una persona que se, que me sepa dónde estoy y que tenga problemas con esa persona, o que es una persona que está realizando acoso psihornético, pues, imagínense cómo es el problema, ¿no? Y tenemos otra que es de nosotros los profesionales, como dice el linkering, que es algo que ha salido muy bueno debido a nosotros, para nosotros los profesionales, porque ya por ahí se están evidenciando ya las empresas buscando en sus bolsas de empleo, de esas bolsas de empleo buscando ya, pues, personal que requieran. Ahí hacemos círculos, las personas que tenemos un tema determinados para, según nuestros temas. Entonces, ha sido lo más importante. Ahora bien, ¿cuál ha sido el traspié de todas estas redes sociales? O más que todo, Facebook, o más que todo, TikTok, YouTube, y Instagram? ¿De qué? Monetizan. Y esto, los jovencitos, lo he visto algo muy fácil, que inclusive hasta atentando con sus propias vidas, con tal de monetizar o con tal de mostrarse al mundo de cómo están hoy en día, eso es lo que genera bastante inconformidad. Entonces, estas son las redes sociales a las que nosotros, existen muchísimas más, existen muchísimas más, pero ¿cuáles son las más reconocidas? Y las que más problemática tenemos a nivel mundial y a nivel de continente americano, son estas que les estoy mostrando. Ahora, veamos en el siguiente slide lo que es la mensajería instantánea. La mensajería instantánea, si ustedes pueden ver, hay unas que ustedes dirían, ay, pero yo pensé que esas eran redes sociales. Claro, ¿por qué? Porque están unas dentro de una red social, como Messenger de Facebook, que ustedes, si no tienen pues un usuario, pues no pueden utilizarla, pero es una mensajería instantánea, que es una aplicación, ustedes pueden utilizar la aplicación totalmente aparte de la red social, como tal, por eso es una mensajería instantánea. Whatsapp, pues es la que más se conoce en la mensajería instantánea, es la que diríamos nosotros que es la número uno en denuncias, y que también ha causado este año pues mucho revuelo con sus políticas de la información, que pues en realidad fuera una máscara de lo que realmente estaba sucediendo de años atrás. Otras de las que, de las que se confundieron muchísimo, como una red social, Snapchat, Viver, y Lime, son mensajerías instantáneas. ¿Por qué se confundían tanto? Más que todo en Snapchat, porque son, utilizan muchos filtros, filtros graciosos, filtros para, que ustedes pueden inclusive realizar descarga, y pues se creía que estas eran una red social, y no, es una mensajería instantánea. Tenemos otra, otra de las mensajerías instantáneas que fueron las pioneras de mensajería instantánea, que es Skype, o sea, recuerdan que cuando se nos cae o se nos muere, para algunos, Messenger de Hotmail, recuerdan esa plataforma de mensajería instantánea, sale Skype, después también por la misma empresa, Microsoft, donde podríamos hacer desde ese inicio mensajería, pero ya después podíamos hacer, realizar llamadas, y ya después videoconferencias, ya no es solamente de una a una persona, sino que ya podíamos llamar a otras personas para realizar reuniones virtuales, que esa fue prácticamente la pionera en lo que hoy estamos viviendo, y pues ya más o menos a lo que se salió Messenger, creería yo que dos décadas, con ella. Y hay otras, otras que pues traje nada más una como de las más seguras, es Signal, We Care Me, también estaba Telegram, que también ha tenido bastantes inconvenientes, pero son realmente de las, entre comillas, son las de las que ha generado entre más que todo Signal, ha generado seguridad por su cifrado de información, por sus conversaciones, y por restricciones que ella tiene al momento de que uno la pueda, de que la podamos configurar. Entonces, como ustedes pueden haber más mensajerías instantáneas, sí, sí, hay muchísimas más, pero que realmente se utilicen todas, no, porque recordemos que a su vez nosotros a veces nos guiamos por moda, la moda de hoy en día se está utilizando más esta plataforma o la moda de hoy en día se está utilizando esta mensajería instantánea, entonces, por ende, es de las más, estas son las más frecuentes, ya, entonces, ya teniendo definido en realidad, ya nosotros haber definido cuáles son las redes sociales y cuáles son las mensajerías instantáneas y su diferenciación, pasamos a la otra, es donde definimos qué es la violencia digital y es donde hablamos que es toda agresión psicológica que realiza una persona a través de los, todos los entornos digitales utilizando plataformas como correos electrónicos, sistemas de mensajería instantánea o redes sociales, ya sea para hombres, mujeres y niños, niñas y adolescentes como pueden observar NNA. Usted dirá, ¿de dónde sale ese NNA? Bueno, el convenio de Luxemburgo que salió hace muchísimos años y que fue ratificado en el 2016 donde sale también un manual de de terminologías para los entornos digitales y para no hablar de, y para tener mayor inclusión no se dice se dice entonces niños, niñas y adolescentes o niños, niñas o adolescentes según la contextualización a lo que yo me vaya a referir. de igual forma sale lo que es las siglas como el ESNA, como la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, explotación sexual y comercial, o material de abuso sexual, o material de explotación sexual. Estas siglas son las que salen de las terminologías del convenio de Luxemburgo que fue ratificado en el 2016, por ende, por eso es que lo traigo como NNA, ya, para que nos familiaricemos con ese término. Entonces, la violencia digital básicamente se habla sobre cualquier tipo de violencia en la que nosotros nos podamos referir como en contra de la libertad de expresión, podemos hablar de violencia digital cuando hacemos una negación a la parte de estudios, discriminación digital, podemos hablar también de humillaciones, de hostigamiento digital, que son los acosos cibernéticos, podemos hablar de la violencia de en la violencia detallada como de humillación, de chantaje, hablamos de una extorsión, o sea, todo eso llega a lo que son la violencia digital y son cada uno de esos puntos que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que no es solamente la violencia de género o la violencia solamente en niños, niñas, adolescentes o la violencia solamente mujeres, no, porque nosotros se ha evidenciado también mucha violencia contra los hombres y de que en muchos países lo han tomado como hostigamiento, pero yo más lo hablo como en realidad una violación de los derechos fundamentales que puede tener un hombre o una mujer como la parte de la revisión de los celulares cuando escuchamos denuncias no es que mi esposa o mi novia o mi novio o mi esposo me revisó el celular y por ahí se desató una violencia ya entonces aquí por lo menos en mi país eso ya está tipificado entonces que las mujeres o los hombres no no pueden revisar los celulares de las parejas porque eso genera una violencia de género y así otro tipo de violencia que están dentro de ellas y que tenemos que ser muy conscientes ya para para ello y para hablar ya de la profundización de la violencia digital como está en el siguiente slide nosotros vamos a hablar de todo lo que habla cada uno entonces aquí ustedes van a decir wow y estas son las poquitas que nosotros podemos encontrar como el ciberbullying como todos los hemos escuchado que es el acoso en línea hacia los niños niñas adolescentes cierto y que hoy en día nosotros siempre lo hemos escuchado como el bullying el bullying el matoneo pues en la época digamos en la época mía pues a mí me tocó que el bullying era de que si salía mi compañero salía yo o alguien y alguna de las grandes pues te estaba esperando afuera y pues te agarraba del cabello o te hacía algo ese ese era el bullying para nosotros pero hoy en día el bullying ya se hace por medio de los entornos digitales y este ciberbullying creería inicialmente creen los chicos que eso es como es anónimo no va a suceder nada o sea queda allí y es mentira o sea ya en las charlas se le está creando esa concientización de que eso no es anónimo que en cierto momento en la investigación podemos dar con la persona y más cuando ellos crean sus perfiles con información falsa en las redes sociales para ridiculizar al compañero o la creación de blogs o en la creación de de wikis o sea hay una cantidad de formas de realizar este tipo de acosos cibernéticos y que uno dice wow cada vez los chicos aprenden más pero lo aprenden a forma negativa y eso también sucede con los adultos con los adultos no lo llamamos como ciberbullying sino como móvil que es el acoso en el entorno digital pero no es el típico acoso de que ah es que mi jefe me la tiene pues velada y me hace acoso cibernético no eso no es el entorno sus compañeros laborales cuando le toman fotografía y lo ridiculizan por los entornos digitales ese es el móvil como tal tenemos el grooming el grooming es el acoso en línea el acoso sexual en línea donde despiertan varios tipos de conductas o de delitos que podemos decir informáticos que son como la explotación sexual y comercial en niños niñas adolescentes donde traemos el comercio infantil la trata de personas tenemos la explotación infantil y tenemos el material de abuso sexual en niños niñas adolescentes como la pornografía infantil esto como como se realiza el contacto como lo hemos escuchado muchas ocasiones es una persona adulta creando un perfil con información falsa de un niño o una niña y hace ingeniería social para saber qué persona qué niño está en una red y pueda yo contactar a varios para que crea que soy un niño o soy una niña o soy un adolescente y pueda entablar una buena conversación y utilizo de la red social que lo haya conocido lo que estoy teniendo el contacto toda su información y esa información como tal que nosotros podemos encontrar de un niño la ingeniería social es cuando escriben sus estados anímicos que tiene problemas con el papá que tiene problemas con la mamá que es un hijo único que no le prestan atención o sufre de maltrato sufre de violencia o sufre digamos y este tipo de cosas lo utiliza el ciberdelincuente para alimentar su forma de cómo contactarse con ese menor de edad y si por lo menos tiene problemas económicos como poder hacer una parte de comercio infantil o como endulzarle al adolescente para que se vaya a otro país como modelo o como yo poder tener una relación sentimental con ese con ese adolescente o ese niño o esa niña y solicitarle fotografías para realizar su venta entonces ese es el grooming como tal tenemos el sexting el sexting es el pues como ya sabemos el intercambio de fotografías y videos de índole sexual pero en el primer punto este sexting es cuando yo entablo conversaciones o sea perdón cuando yo tengo una relación sentimental se da más que todo y pues me grabo con mi novio o me tomo fotografías y se la envío por mensajería instantánea terminamos no terminamos bien como las relaciones de adolescentes y lo que hacen es que si el uno no quiere terminar bueno hay un chantaje o una extorsión un chantaje bueno si tú no no quieres volver conmigo yo publico todas tus fotos en todas las redes sociales y hablan súper si quieres que realmente no quieres volver conmigo entonces las extorsionan o los extorsionan diciendo bueno entonces me vas a pagar tanta cantidad de dinero por tantos meses para que yo no publique esos videos ya o que tu familia no se vaya a dar cuenta de que realmente hicimos esto pero ese sexting como les estoy diciendo en las definiciones pues prácticamente se derivan las otras dos que es la extorsión sexual o violencia online de pareja o hago que las demás personas o mis contactos sepan la clase de mujer hablando mal de ella ya después de que termine con ella entonces esa es la típica violencia también de género tenemos el doxy no stalking que es cuando realmente tomo un perfil de alguna persona que me cae pues super mal o algo por el estilo y la empiezo a investigar investigar y empiezo a andarle sobre esa red social y cuando me doy cuenta quién es esa persona o que tenga algo que sea humillativo para esa persona y que yo la pueda humillar o pueda tratar mal o pueda darlo en público para que las personas ridiculizarla ese es el doxy tenemos el happy slapping el happy slapping es el grupo de chicos que graban agresiones físicas hacia otras personas pero son ellos mismos los promotores de esa violencia entonces lo hacen en vivo ya sea en un facebook live o ya sea en un instagram live donde graban la agresión burlándose de esa persona pero ya es una agresión física es una agresión bastante fuerte y tenemos y tenemos otra que yo que a pesar de que se ha tomado como una adicción el charting que es una adicción en realidad para mí es una violencia que se le está generando a un niño bebé más que todo porque porque es que en algunos casos o sea y algunas mamás no lo no lo hacen pues por agrede o por agrede agredir a los niños o algo sino mostrarlos pero entonces qué pasa cuando yo empiezo a mostrar su proceso desde que nació hasta todo cómo va que aprendió a caminar que aprendió su primer tiempo o algo por el estilo eso es una adicción en realidad de los padres pero también lo que yo estoy comprometiendo y violando es la integridad y la intimidad de mi bebé de mi hijo entonces por eso se toma también como una violencia de para hacia un infante ya y así vamos a encontrar el griffin el griffin que es la violencia que se da o el matoneo que se va dentro de los en las consolas en los juegos en línea vamos a encontrar también el ciberbiting que es el acoso que le hacen los estudiantes a los docentes a los profesores ciberbiting y vamos a encontrar otro tipo de acoso pero de violencia pero que no las traigo porque en realidad me faltaría tiempo y segundo porque estas son las más relevantes a las que nosotros estamos expuestos en el siguiente slide vamos a hablar sobre los juegos de reto como lo habló la anterior conferencista panelista pero aquí lo que traigo es más que todo cuando inician las juegos de reto que son inician más que todo con la ballena azul en el 2017 los juegos de reto utilizan más que todo el sistema se le realiza más ya como no no lo hablo como como psicóloga porque no lo soy pero si lo hablo más que todo como ingeniera como ingeniera se trabaja más que todo la ingeniería social de los jóvenes haciendo atracción en los retos hablando sobre este tipo de cosas y los adolescentes al ver escuchar este tipo de palabras les llama mucho la atención retos 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 y ustedes saben perfectamente todos sabemos que los niños y niñas van a querer también hacer esa imitación entonces a pertenecer a este tipo de grupos entonces iniciamos con ballena azul que eran 49 retos simples y el 50 era el suicidio que se tuvo algunos casos en américa y más que todo en europa pero se pudo frenar a tiempo tenemos otro grupo cerrado como es ana y mía anorexia y bulimia que son para las niñas que sufren de problemas de peso y o adolescentes que integran él y los retos es para unas dietas que realmente son desastrosas y que puede una niña llegar a sufrir de una anorexia pues ya bastante complicada una bulimia bastante complicada tuvimos casos aquí en Colombia y fue algo pues triste ¿no? triste digamos que los casos más que se presentaron fue en Colombia Venezuela y Brasil pero gracias a que las policías cibernéticas en otros países la detectaron a tiempo pues realizaron campañas de sensibilización sobre ella ¿no? Tuvimos desaparecer por 48 horas que ese también fue uno de los juegos de reto bastante fuertes en Sudamérica tuvimos aquí si ustedes pueden ver yo clasifique dos tipos de momo 1.0 que fue la que habló la anterior panelista que básicamente lo que hacía era un contacto por redes sociales y después les enviaban un número para que se conectaran por whatsapp y pues a las 3 horas de la madrugada pues les presentaban videos de carácter sexual o violentos ¿no? Pero ¿qué pasó con ese mismo momo? Es de que las personas adultas tomamos podemos decir como la curiosidad de saber lo que sucedía con ellos y pues cuando damos ese número a muchas personas que no tuvieron la precaución les hicieron robo de información y en ese robo de información ingeniería social que es la más efectiva y con una ingeniería inversa detectaron su número telefónico y de dónde con qué redes sociales se enlazaban y pudieron verificar que realizaba por internet o algo por el estilo y vaciaron sus cuentas pero también ustedes pueden ver cuál es la 2.0 la 2.0 la que se utilizó en muchas ocasiones y todavía se están evidenciando pero casos muy aislados en youtube kids sabemos que ese youtube se maneja más para los infantes hasta los 10 años de edad y que lo que sucedía que en cierto tiempo de alguna canción o de algún capítulo de algún programa infantil salía el rostro de momo de esa mujer gallina que así se le llamó dándole instrucciones al bebé o al niño pues de que una de la instrucción era cómo armar una correa pues para ahorcarse o un cordón para ahorcarse o cómo tomar un cuchillo y qué tipo de cortes podía hacerse en la cara o en los brazos y si no lo hacían pues momo los iba a castigar o algo por el estilo entonces sabemos que los bebés son muy absorbentes de información y en muchas ocasiones tuvimos algunos casos aislados entre centroamérica y sudamérica donde los menores de edad pues algunos tuvieron algún corte por eso porque pues lo que lo hablaron pero se se realizaron muchas campañas se denunciaron muchas pero como ustedes saben yo puedo denunciar yo puedo que youtube elimine ese video pero también yo puedo subir otra y para youtube es muy complicado saber qué video tenga o no tenga este tipo de información dentro de esa música o dentro de ese capítulo tuvimos el shocking game que es el más usual últimamente que es cuando ellos quieren saber cómo se siente qué adrenalina es cuando yo me aprieto una correa en la garganta y qué se siente cuando se me está cortando la respiración pero que lo que sucedía que muchas veces no podían desatarse y pues ya tarde como otros que pues sí lo podían hacer y experimentaban cosas increíbles pero también muy irresponsables ya sabemos el dime quién es que se presentaba mucho en las aulas de clase este dime quién es era cuando los chicos se tomaban fotografías los hombres se tomaban fotografías de sus partes íntimas las niñas y tenían que averiguar de quién era quién quién era de ese genital de quién es o de esa parte íntima de quién es y los que ganaban pues te pueden tener relaciones en los salones de clase se presentaron mucho también en muchos colegios de varios países nos tocó hacer unas campañas bastante fuertes pero nos ayudó temporalmente pandemia entonces eso fue lo que más nos dio como ese respiro el año pasado sobre este sobre este reto tenemos el very baking que pues muchos recuerdan que eran los chicos cuando eran detectados como VIH positivos incitaban a los niños niñas y adolescentes a tener relaciones sexuales con ellos que se protegían con una pastilla que no se iban a contaminar que no les iba a suceder absolutamente nada no tuvimos casos de contaminación gracias a Dios pero sí generó una alarma bastante alta y como ustedes pueden ver dejé una de última que es no es la menos importante pero sí es como la alarma más alta lesión hulk son grupos cerrados que se han conformado para hacer transacciones de fotografías de carácter sexual en niños niñas y adolescentes donde se maneja realmente la pornografía infantil en estos grupos cerrados inicialmente cuando se detectó solamente encontramos aproximadamente 100 páginas se cerraron esas 100 y se crearon otras 239 páginas y se seguirán creando igual estamos diariamente en investigación funciona esta gente pues es muy sofisticada en la parte de conocimientos entonces pues si ha sido un dolor de cabeza prácticamente para todos nosotros en el siguiente slide vamos a hablar sobre las adicciones vamos a hablar sobre la nomofobia el nomofobia que es la fobia a dejar los celulares que lo que yo digo que es la fobia de los adultos cuando nosotros y más que todo la de los hombres más que todo cuando salen ellos a trabajar y la mujer todavía sigue en la casa y nosotras que somos unas ingenieras sociales innatas y ellos prefieren llegar tarde a sus a sus trabajos pero regresan por su por su celular tenemos el fobia que es la la adicción a estar chateando todo el tiempo o sea si no chatea no se siente no se siente bien tenemos el internet adicción disorder la adicción a estar conectado o sea ya es ya ya está ya está tipificado en la organización mundial de la salud como una adicción como un desorden de que todas las personas las personas que si no están conectadas se sienten que no son nada no son nadie prácticamente tenemos el vampi que es el que sufren los jóvenes que es la la configuración de de estar chateando solamente a las noches y encontramos nuestros alumnos al otro día que aparecen osos panda tenemos la adicción la adicción a los likes que eso sí es la más común de todos y la selfie que yo creo decir que la selfie es una de las de las adicciones más peligrosas y por qué porque es que no tomamos las precauciones y ya lo hablo más no solamente para los jóvenes y los chicos sino nosotros también como adultos que nos tomamos selfies con nuestros uniformes con nuestros gafetes tomamos fotografías con por ejemplo las fuerzas armadas cuando se toman fotografías con sus número de placas y el nombre apellido y que con eso pueden falsificarlas y pueden realizar procedimientos falsos robos fraudes y que no somos conscientes y realmente por más que uno les dé este tipo de charlas como que no caen en la conciencia sobre ellos las características puntuales de un niño niña adolescente y mayor de edad afectado por violencia digital es el banco rendimiento académico y laboral ausentismo en el colegio prácticamente en la universidad aislamiento a todo equipo electrónico para que pueda tener contacto con el victimario o sea ya por lo menos por ejemplo cuando se sufre de grooming ya los niños y niñas adolescentes ya muestran un aislamiento no quieren saber nada sabiendo que cuando ellos salen de clase salen corriendo a buscar una tablet o su smartphone para saber qué hubo en el día prácticamente ya se vuelven o sea ya no quieren saber nada de ellos y eso es una alarma que nosotros tenemos que ser muy muy pendientes de nuestros hijos sobre eso tienden a ser más agresivos ansiosos sufren de ansiedad depresión miedo su autoestima tiende a bajar mucho más y trastornos del sueño ya eso son características hay muchas más alarmas pero traje las más digamos las más las más fáciles de detectar en nuestros menores de edad ya sea nuestros hijos sobrinos primos ahijados o sea es algo que nosotros nuestros vecinos son puntos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y que cuando sabemos que está sucediendo esto no es acusarlos no es de que así por tu culpa o por estar conectado a eso que está sucediendo esto no no es saber cómo poder llamar la atención y decirle bueno hijo qué está pasando qué ha sucedido o si no un apoyo psicológico ya para realizar este tipo de cosas y ya pues obviamente dependiendo de del país o de las denuncias o cómo puede realizar el proceso de denuncias con la policía cibernética de inmediato y no eliminar perfiles no poner desabraviso al cibervictimario sino que o sea o contestarle no no tomemos o sea si nos puede dar rabia pero en ese momento lo primero que tenemos que hacer es realizar una denuncia y no provocarlo para poder que nos cierre esa cuenta ya porque así para nosotros los investigadores y los forenses nos queda mucho más fácil saber quién es la persona que está allí cómo es y cómo poder traer ese ese seguir en esa investigación de ese perfil ya entonces básicamente eh esta es la charla estas son las fronteras invisibles de la ciberseguridad que realmente a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy a lo que nos están enfrentando nuestros niños niñas adolescentes y que tenemos que ser muy muy precavidos y muy conscientes entonces no sé alguna pregunta que tengan muchas gracias Nazli todos los datos súper interesantes muchas cosas nada que no sepamos pero otra para complementar lo que creíamos que sabíamos y si tienes muchas preguntas eso sí es un hecho a ver déjame ver por cuál empiezo dice consideras que estas plataformas incitan sin control a las personas por el objetivo de monetizar y generar contenido sin establecer límites a los suscriptores bueno es algo que yo he contestado creo que la he contestado pero es más que todo por monetizar no es más o sea cuando hablamos del uso de todas estas plataformas realmente es por una monetización porque es que los influencers están viendo que es una forma de ganar dinero fácil y que no es un contenido bastante explícito no es un contenido que nosotros podamos decir wow voy a aprender de ellos porque si nosotros realizamos una estadística básicamente los que se suben digamos información educativa algo por el estilo no va a tener los mismos seguidores que una persona que muestre una caída o una persona que muestre ridiculizando a otra o sea es más en la parte en la parte de monetizar y que lo puede hacer cualquier persona ya eso es lo que lo que hace que es muy complicado o muy difícil de que en realidad vaya a generar alguna un límite y más que porque sabemos que por gobernanza en el internet es complicado o sea nadie tiene nadie es dueño de una nube como decimos nosotros o sea nadie entonces es muy muy difícil es más por ese lado ahora ¿qué concepto le merece la tecnología está para solucionar problemas o nos está generando problemas no te escucho Nazli no te escucho ah perdón dice ¿qué concepto le merece la tecnología? ¿está para solucionar problemas o nos está generando problemas? no pues yo creería que eso es de parte ¿por qué? porque es que en realidad ella no nos está o sea nosotros lo podemos ver como solución de problemas en el sentido de que vamos a tener un avance tecnológico mucho más vamos a tener una conectividad mucho mejor la transformación digital habla de que te va solucionando con el internet de las cosas el internet industrial de las cosas y o sea cada vez se va minorizando la cantidad de problemas que podemos tener por el hombre por X Y Z pero a su vez si nosotros no generamos una política de seguridad en el tratamiento de la información política de seguridad de la información para nuestras empresas en cuanto a eso pues obviamente nos va a generar muchísimos problemas ya porque nuestra información se va a ver expuesta y que en muchas ocasiones ya hemos evidenciado que hay plataformas que ha generado problemas de esto ¿no? Entonces es como o sea no nos genera los problemas pero sí nosotros mismos también los estamos generando entonces es más como la parte del hombre Ahora también dice ¿qué políticas conoces que se han implementado en los diferentes países latinoamericanos que permitan controlar y castigar el fraude y acoso cibernético? Mira tenemos nosotros el convenio de Budapest el convenio de Budapest es uno de los convenios que podemos decir genera mucha o sea genera una parte de confianza en la en la forma de que podemos como apoyarnos entre países en cuanto hay una un acoso cibernético o un fraude financiero o un delito como tal hay países que también han generado sus propias leyes basadas en ese mismo convenio sobre acondicionamiento de las tipificaciones sobre incluir en sus códigos penales inclusión de los delitos informáticos e inclusión de las leyes de protección de datos personales si se si se conocen el problema es que muchas en muchas organizaciones las han hecho pero no las no las saben ejecutar o las han hecho y no saben cómo poder proceder ¿por qué? porque hay una falta de conciencia una falta de capacitación una falta de enseñanza sobre este tema entonces creería yo que nos nos hace falta es más conciencia pero dos preguntas más una es específicamente de tu tierra Colombia dice ¿conoces si se tiene en las comunidades rurales acceso a la tecnología y a estos contenidos de información básica y campañas que mitiguen estos riesgos? A ver en Colombia conoce si tiene en las comunidades rurales acceso a la tecnología si la hay es un programa que sacó la con la sociedad civil con Internet Society de capítulo Colombia y ha hecho o sea para realizar interconectividad y más ahora con la educación virtual pero que han generado digamos capacitaciones de autocuidado cibernético o un autocuidado para mitigarlos los hay pero han sido muy herméticos o sea es algo de que no funciona para todos los sectores rurales no funciona para todas las ciudades y eso es lo que realmente genera una indisposición porque se está viendo una vulneración de los derechos humanos digitales en la falta de conectividad para la parte educativa entonces si se ha generado como ese sin sabor y se ha tratado de mitigar por medio de otras organizaciones no gubernamentales para poder que se mitiguen estos riesgos y en la parte digamos en la parte de la mitigación de fraudes financieros y todo estas campañas las ha hecho el SAR de Colombia que es otra organización mixta pero en realidad hace falta más conciencia hace falta más educación en realidad ¿Cómo se capacitan a los docentes en este tema de ciberseguridad y si las instituciones educativas son conscientes de estas necesidades? Mire nosotros yo he hecho unas campañas por ejemplo aquí en Colombia y en otros países he organizado campañas pilotos de otras ciudades las he realizado para hacer digamos capacitación masiva a los docentes en algunos colegios he implementado digamos la parte de programas dentro de sus mismas aulas pero cuando se hace de una forma seleccionada y es muy difícil y mostrarle digamos al gobierno oye mira se está haciendo esta capacitación se está haciendo esta enseñanza se está haciendo esto pero necesitamos más recursos y lo primero que siempre te van a decir no hay recursos económicos busquen a la empresa privada para poder que les colabore en eso entonces eso ha sido como un traspié sobre eso pero se ha hecho capacitaciones masivas se ha hecho digamos en algunos colegios en algunas ciudades de algunos países le hemos realizado el material se ha implementado el material y ya son más conscientes entonces ahora lo que ellos están haciendo es voz a voz enseñándoles a los padres de familia enseñándoles talleres a los niños y ese mismo voz a voz los mismos niños están siendo replicadores para otros colegios o están siendo replicadores para otros grados entonces ha sido algo muy bonito para esos puntos pero como te digo si el gobierno o entes privados que realmente muestran la necesidad y muestran la forma de educar si no están todos alineados es muy muy difícil y por último ¿cuál es el papel de los abogados ante este tipo de problemas y delitos consideras que están preparados bueno si están o sea si hay capacitaciones hay un cierto entrenamiento que están recibiendo muchos abogados pero que en realidad hace falta muchísimo ¿por qué? porque es que los abogados han encontrado que se pueden capacitar pero si no lo hacen los fiscales no lo hacen los jueces no lo hacen los judiciales pues mucho menos o sea pueden saber algo pero si no hay quien los apoye en los judiciales pues es muy complicado que si ya ya por lo menos ya podemos encontrar más educación maestrías ya podemos encontrar muchas especializaciones sobre derecho informático pero pero en realidad hace falta más conciencia más capacitación más a los entes judiciales para poder y más que todo de saber cómo poder proceder bajo una tipificación que es lo que está sucediendo en muchos países porque no hay leyes son muy poquitos los países que puedan tener leyes contra delitos informáticos hay muy poquitos que puedan tener convenio budapest hay países en sudamérica que todavía no tienen este convenio otros países ni siquiera saben que es un convenio de Luxemburgo no saben que es digamos un convenio de Taiji o sea hay todavía personas que todavía les falta y que si los de arriba no preparan a las personas judiciales o realizan leyes o crean nuevas leyes para poder modificar el código penal de estos países por ejemplo de América es muy complicado que se pueda proceder y que si no hay la capacitación obviamente vamos a seguir archivando procesos mal procedimientos o dejarlos ahí quietos porque digamos la persona no sabe cómo realizar bajo la tipificación que hay actualmente entonces nos falta mucha capacitación nos falta mucha educación pero lo que más nos falta es conciencia si nosotros tenemos una mayor conciencia y una mayor fidelización para las demás personas tienen una seguridad seguridad que todo mundo va a seguir capacitándose y todo mundo va a seguir sabiendo qué son los delitos informáticos y qué son los acosos cibernéticos pues muchas gracias cuando leía tu semblanza mencionaba que tenías tres libros para los papás que estén interesados en adquirirlo pueden adquirirlo vía amazon algún medio digo porque realmente hablo mucho de lo que tú haces y para el que le interese se me hace que va a tener una información que vale oro ya complementándola con alguno de tus libros claro que sí se puede hacer ahí está en la pantalla perfecto lo pueden adquirir en la plataforma autoreseditores.com ese es mi uno de mis últimos libros que se llama a un quiz de enredarse recargados padres de familia o los docentes utilizarlo en clases y pueden estudiarlo con sus hijos ahí al ladito aprender qué son qué es el ciberbullying qué es qué es un sexting qué es un un ciberbiting un happy slapping qué es un grooming están las definiciones sus características cómo prevenir y lo mejor es que trae juegos o sea pues hay sopa de letras pueden pintar y esto le muestra también al papá si su hijo está sufriendo o es una víctima una posible víctima o es un posible ciber victimario entonces es muy bueno es un libro que se realizó con acompañamiento psicológico una psicóloga pero este libro también es bastante especial porque no solamente lo escribí yo lo escribí yo también en esa época mi hijo tenía nueve años y él fue el que me ayudó a crear todos los juegos entonces es un lenguaje más fácil para los niños es un lenguaje que para el padre poderlo explicar y es algo para compartir entre padre e hijo pues de mi parte no queda más me encantó tu plática todos los datos toda la información y bueno esos libros se ven muy interesantes Astrid ¿qué opinas? no sé Israel antes de empezar con la plática de Israel muchísimas gracias por la invitación audio no te escuchamos muchísimas gracias a ustedes por la invitación de verdad fue muy placentero muy maratónico el día de hoy pero muchísimas gracias y espero que haya podido pues contribuir con algo de autocuidado claro en los niños y niñas y adolescentes Nazli muchas gracias sabemos que fue un gran esfuerzo para ti el poder estar con nosotros dándonos este tiempo por toda esa problemática que están presentando ahorita pero de verdad agradecemos el esfuerzo y información tan extensa que nos quedamos yo creo que hay como que una introducción yo creo que nos faltaría ahondar mucho lo importante es saber que ya están desarrollando y ya están tratando de educar de educarnos ¿verdad? para pues para para entender todo este panorama de la ciberseguridad que es este vasto educarnos me encantó la palabra porque no son nosotros los niños no saben nosotros son los que tenemos que enseñarlos nosotros los vamos a guiar totalmente y vamos a a darles el caminito pero bueno muchísimas gracias Nazli les digo a lo que antes se vaya a Nazli digo muchas gracias por acompañarnos efectivamente un día maratónico Colombia está pasando por uno de los días más complicados en su económicamente hablando si buscan en las noticias van a ver lo que pasó y bueno gracias por el esfuerzo extra pero la primicia es que en próximas fechas tendremos un taller para padres y hijos con Nazli estamos planeando esto para hacerlo de forma remota y pues estamos pendientes de las redes sociales de Business 4.0 que sé que por ahí va a haber mucha información de esto gracias gracias nos vemos buena noche y bueno pues nuestro siguiente ponente es